Os voy a decir así Bueno Tengo normas de ganar mucho dinero O conseguir coches fácilmente Por favor y por supuesto Vale Eh Para los que seáis nuevos Y no sepáis muy bien manejar los menús Una de las maneras para conseguir dinero fácil es Vete a A pausa A listas de reproducción de festival Y bueno Por ejemplo Estamos en invierno ¿no? Hoy hay coche nuevo Bueno hoy no Desde el jueves Que es cuando se cambia la estación Y el coche nuevo es un Raez TS de 2019 El T-Con Speed o algo así era Si conseguís ese coche Si os gusta lo que dais Si no os gusta lo podéis vender Dentro de un mes o algo así Más o menos Cuando veáis que el precio sea por 10-20 millones Lo mismo pasó con el 207 Ahora el 207 vale más caro Que era un coche nuevo Ahora no lo es Vale Entonces Cada vez que veáis coche nuevo Cogerlo Y hacer todas las carreras posibles ¿No? Cuanto más coches que tengáis Pues más dinero Vaya a tener al venderlo Por ejemplo En los próximos coches Yo tengo todos los coches Pero siempre está bien Coger coches de más Toyota MR2 Ruletas Bueno aquí hay dos tipos de trajes El Alfa Romeo El Renault Turbo Cogerlo todo Lo posible Y luego lo vendéis Otro Que está muy bien Que han metido en fuerza Que es nuevo Es el paso entre bastidor Un pase O ganáis un coche Entonces ¿Cómo es eso? Os vais a Aquí Entre bastidores Podéis elegir cualquier coche Incluso podéis votar Ahora mismo dentro de cuatro días He cambiado el coche Pues bueno Si veis que un coche se vende caro Lo compréis de aquí Y lo vendéis para allá La ventaja de los nuevos Que podéis conseguir El coche más rápido del juego Que es el 2012 El Ferrari Evolution Con un pase Son ventajas que hay ahora En vez de gastarte 12 millones O lo que cueste ahora 8 millones Pues es gratis Y cada mes No, bueno Cada semana Se van cambiando los coches Y bueno Pues está bien Conseguir coches Compréis los de aquí Y luego lo vendéis El 207 Este me encanta Vale Otro de ellos De cómo ganar dinero Es irse a la casa De subasta Voy de camino para allá Son método De ganar dinero Ahora mismo Es más fácil Ganar dinero Conseguir coche Dinero Mi opinión es Que el Horizon 5 Está aquí André El Horizon 5 La estás facilitando Mucho ¿No creéis? Se está facilitando El dinero Y la manera De conseguir coches Otra manera Bueno Más fácil No No es más fácil Sino De controlar muy bien Comprar un coche Y saber venderlo bien Vale Por ejemplo Un coche caro ¿No? Voy a ver si tengo yo Un coche repetido caro Pero no Voy a intentar comprarlo A ver Voy a coger un Honda El S800 O un Lexus A ver cuánto Se venden los Lexus Aquí 8 millones Este Lexus ¿Vale? Pues nos vamos Al Lexus Buscábamos Buscábamos Yo que sé Cualquier Lexus Porque todos los Lexus De aquí son caros 7 8 millones Pues Por ejemplo Este vale 2 millones Lo que hay que hacer es En vez de comprarlos Pujar en la subasta Pujar Bueno Yo no lo voy a pujar No me lo voy a tomar en serio Porque Bueno No me apetece Comprarme otra vez El coche este Pero así funciona la cosa Luego la gente va a pujar Ese precio De momento Voy ganando Dentro de poco Me saldrá aquí Un mensaje Como que Alguien ha pujado Más que yo Es comprarlo barato Y venderlo caro Pero Si queréis Una venta asegurada Es fácil Es que Nadie compra mis coches Bueno Un método Que funciona Casi siempre Solamente Dos de los vinilos Es que A ver Que coche cojo yo Pues mira Voy a coger este coche Aunque estos también Son bonitos Voy a subir al coche Me subo al coche Bueno Eso es con el coche Que vosotros queréis vender Vamos a diseño Y bueno Buscamos un vinilo Podéis buscar Los vinilos Que a vosotros Os guste Voy a poner Coche actual Podéis buscar Policía O que ponga Alguna cosa En concreto Mira Yo voy a poner Aquí esto A ver si hay Vale Pues no hay Bueno Buscar Es que Claro He cogido un coche Que no es que sea Muy potente Pero cuando un coche Es caro Pues hay mejores Vinilos Mira Voy a poner Este vinilo Y ya está Tiene que ser Un vinilo Que llame la atención Y que digas Pues bueno Me lo compro Como que no tenga Miedo A comprar Ese coche Así con cualquier coche La verdad Mucha gente Le gusta Guardia Civil O coches De famosos De Fast and Furious O de alguna Persona famosa Suele Venderse Rápido Bueno rápido No Pero si Venderse Vinilo Gracioso Mira El 207 Por ejemplo Es un coche De hace dos semanas Y si ya se vende Por 7 millones 800 mil Y lo consigues Y lo consigues Haciendo una carrera Solo Bueno El 205 No se si bajo de precio Pues no Siguen 6 millones El coche De esta semana A ver si lo encuentro Aquí está Un eléctrico Ahora mismo se vende Por 6 millones Bueno Es un coche que está Muy chulo Dentro de La semana que viene O dentro de un mes Valdrá 20 millones Entonces esto es un método Haciendo muy rápido De dinero Lo mejor es hacer las carreras De la lista de Que reproduce Que cada semana Se cambia Me encanta este coche Mira que los eléctricos A mi no me gustan Pero este Es uno de los eléctricos Que me gustan Y mira que no me suelen gustar Los eléctricos Es que no suena Si es que no me gusta Que no suene Pues bueno Lo dejo hasta aquí Y ya está Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?